El deporte creo que como la caza, como toda la vida, porque yo en mi casa todos han sido cazadores, desde mi padre, que es el que nos ha metido esto en la vena, y mis dos hermanos. Entonces, yo creo que no me quedaban muchas más opciones que ser cazador, porque en mi casa no habría otra cosa que una escopeta de plástico, una escopeta de plomo. Luego ya es verdad que a mí me entró el gusanillo de los campeonatos, tú sales los domingos normales por aquí, con tu perro, tú ves que vas matando cazas, y bueno, pues yo quiero probar. Yo iba a los campeonatos, que iba la gente, y digo, yo quiero probar esto. Al principio lo hacíamos aquí en la sociedad, se hacía por sorteo, nunca tenía suerte. Luego ya empezamos a hacer una fase ahí local, y ahí sí que es verdad que iba teniendo más suerte, iba cazando más que ninguno en principio, y bueno, pues iba yendo a los campeonatos. La primera vez que me presenté, sí me quedé segundo en el provincial. Luego ya otros dos años nada, no conseguí nada. En el tercero volví a ganar, que fue en el 2022, y ahora en el 2024 que he vuelto a ganar. Y este pues ha sido el campeonato tal vez el más duro climatológicamente. Ese día precisamente era barro puro, porque encima lloviendo, todo el día lloviendo. Tú desde que sales son campeonatos de 5 horas, incluso 6 horas, según vas avanzando y creyendo. Y el campeonato es pisar todo el día, claro, desde que sales, pues como esté el terreno ese día. Los rastros se pierden mucho ese día, los rastros son rastros ya todos nuevos, y ahí ya... Pero bueno, el perro... Es que hay mucho conejo, entonces los perros que aquí tenemos son muy conejeros. Prácticamente todos los cazadores tienen un perro bueno de conejos, porque al final el perro se hace a lo que busca. El problema es la perdir, que estás casa y entonces el perro es muy difícil la perdir, es que les dé. Y cada uno tiene su raza, uno podenco, a mí me ha gustado siempre el pointer. Yo no tengo el pointer que tenía y he cazado con un jasterier, que es más raro, porque es un perro muy pequeño. El perro trabajaba de cine y a mí el perro no me da un ruido, no me molesta. Es un perro que no tiene muchas patas, entonces a él le cuesta más, pero él es muy trabajador y él a sus pasetes. Y bueno, tuve la suerte o la fortuna de haber matado cinco conejos y dos perdices y me valió para clasificarme como primero. Y ahora ya sí voy a la fase autonómica. Tú en el momento que tú crees que llevas caza suficiente como para entrar entre los tres primeros, pues lo que haces es gente que dice me voy directamente o hay gente que apura más e intenta conseguir los cupos para asegurarte, que incluso asegurarte el cupo al final es, esto va por el que más caza, en el tiempo que te ponen o el primero que llega. Yo en verdad que a mí quedando me hora y media ya tenía los cinco conejos y las dos perdices. Entonces prácticamente ya sabía que estaba bien, no sabía que iba a ganar, pero sabía que casi me entraba con eso. Porque ya había visto el cazadero, yo me preparo bien los cazaderos, me gusta ir a ver el coto, me gusta pataleármelo bien, yo me tiré casi seis o siete horas viéndome ese cazadero el sábado antes. El cazadero que nosotros cazamos, la federación lo reserva para nosotros. Desde el momento que se sabe quién va a competir, si tú ya estás apuntado, tú ya no puedes pisar ese cazadero. Ese cazadero ya está solo reservado y solo puedes ir a verlo cuando la federación te dice. Tienes que estar federado, además de estar federado un par de años, no puedes ir con un solo año de federación y tienes que representar a alguna sociedad, a un pueblo, a un coto que esté federado, tienes que representar a alguien. No puedes ir por tu cuenta. Nosotros, cada vez que nos presentamos, además de presentarnos nosotros como cazadores, tenemos que presentar a un juez. A mí me asignan un juez que ha traído otro cazador y mi juez se lo asignan a otro cazador. Ese cazador va a acompañarlo en todo momento y tiene que controlar que no tire una perdiz en el suelo, a peón, eso está prohibido. Que no lleve tres tiros en la escopeta, solo es buen tirar dos tiros. Que no tire un conejo parado, tú la caza la tienes que llevar siempre encima. Entonces tú haces el cupo, en este caso eran cinco conejos, pero ha habido campeonatos de ocho conejos, siete conejos, que consigues cazarlos, pues ya sabes que tienes que llevarlos encima. Si los has matado pronto, como si los has matado tarde, tú los tienes que llevar encima. Claro, eso es el peso, más el peso mío, más el peso que de que sales, que es fácilmente seis, siete kilos más, solo escopeta, cartuchos, porque tú llevas tus bebidas, llevas tus geles energéticos, porque son días largos, las piernas sufren. Ahora vamos a la tercera fase para nosotros, local, provincial y al asilo autonómico. Es en Olmeda de la Cuesta, es un coto que yo también he cazado, que conozco. Un coto que a mí me gusta, pero también, pues, cotos duros y con poca perdiz. Cada día mi mujer, que es la que más me apoya y que es la que casi me obliga ya a ir. Sí, ya con la edad, ya pensaba casi hasta ahí de retirada, pero ya que no, que no, que te gusta, que te gusta, que sigas, que sigas, que sigas, bueno, bueno.